Hola, 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 hola Gente de YouTube, saludo, alien, alien, salúdame mierda, salúdame El día de hoy, que te voy a estar mostrando, como hice más de un millón de clics en un juego de galletas ¿Cómo se llama el juego? Se me olvidó, porque estoy grabando la intro en el futuro mierda Esa es la wea, y si te soy sincero, no sé nada más Pero, de que tuvimos harto rato cliqueando, tuvimos harto rato cliqueando Pero eso, saludos a todos, saludos, saludos Muchas gracias, disfruta el video Y no te lo saltís, weón, no te lo saltís Velo, weón, chao Buena improvisación si te soy honesto Es que yo tenía algo que decir claramente Es que eso soy yo, así O que tengo los colmillos grandes, weón, mira Una mordida de zorra Por cada click que hago Hago un skibbity toilet, una wea así Encuacho Partamos con la galleta, vamos Vamos Eso fue el juego, gente Apretemos nomás Vámonos, mira, vamos Ay, ¿cómo es eso? Sí, vamos Ah, tenemos un clicker Sigamos apretando esta galleta, a ver qué guay nos da Otro más, ah, otro más Ahora tenemos 0,3 segundos de galleta Fuerte, mira, necesitamos 100 galletas Para desbloquear a la abuela Desbloqueamos a la abuela, sí o no Toma abuela, ayúdame, mira la abuela está allá arriba Compremos otra abuela Que yo creo que nos va a servir bastante Si te soy honesto Toma abuela, una abuela Dos abuelas Ah, mira, tenemos mejoras Sí, por una mejora de 100, mejor o no Qué eficacia la galleta, weón Mira, 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 mira Mira como sube, mira como sube Mira, taca, taca, taca Vamos, compremos otra abuela Otra abuela Otro cursor Otro, otro, otro Eso, mierda, mira Wow, qué bacán Mira, mira Mira como sube esa galleta, mierda Vamos a juntar 500, 500 weas Vamos a tanto años de Minecraft para nada, mira Doble King nomás, güey Mira, güey, ahora por 4 aquí Vamos mierda, vamos mierda Vamos a comprarnos esta mejora de granja ¿Qué hace? Pico, güey Arcángel suena, ¿qué? El doble eficaz es la abuela Por supuesto, gracias Que fluyan las viejas, güey, que trabajen Esa es la güey, vamos a comprar más abuela Y después de la abuela vamos a comprarnos otra granjita Abuelita, ven a mí, abuelita Listo, compremos otra granjita, claramente ¿Cuánto necesitamos? 5 lucas Para doble eficacia más en las abuelas todavía Fuerte, mira como sube la galleta, güey Mira, suben solas Compremos otra granja más, ¿sí o no? Eso es lo que nos da la clave el día de hoy Otra granja A ver, juntemos ya los 5.000 para la güeya esta Para la doble eficacia en las viejas Así que vamos Hear this music, mamá huevo Presiona, que apriete Viejazo Listo, doble de eficacia Uh, ¿y por qué aquí hay una güey subiendo? Como que hay como que un mar acá Y como lefa Esa es la güeya Ya necesitamos 12.000 para mejorar la mina Eso necesitamos Una mina El doble de eficacia en las granjas Uh, pero compramos más granja, ¿o no? Una granja más Vamos, vamos, vamos 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 a sacar el leche ¿Cómo? Apresuremos, apresuremos el paso Apretemos, apretemos, apretemos 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 Apretamos Seguimos haciendo click Claramente Hasta que afine la galleta La verdad Vamos, 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 vamos Sube, sube Mi meta de hoy Básicamente yo creo que será llegar Arriba de las 100.000 galletas ¿Se le podrá? Yo creo que sí Con demás que se pueda Listo, nos queda poco para llegar a la mina Esa es la vaina Esa es la seriedad del día de hoy Volverá Listo Vamos Una mina Mira ahora esta hueca está más alta Bueno, la leche Pero necesito, yo creo, mejorar el cursor también ¿O no? Puse harto Mira, necesito 10.000 Para mejorar los dedos O sea, mi click Así que vamos a por ese A ver, vamos, vamos, vamos Ahí está Mejoramos 8 galletas Oh, la hacemos Bueno, chao Nos fuimos Mira, bueno Mira cómo sube ahora, bueno Felicidad esta hueá Esta hueá sí que es felicidad Ahora vamos a comprar esto Asadones baratos El doble eficacia es la granja Compramos el doble eficacia Estamos como avión Estamos muy fuertes la verdad Compremos otra mina Eso es lo que quiero ahora En estos momentos Otra mina Eso es lo que más deseo ahora En estos momentos Otra mina Una guacha Eso 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 Traca Habrá un momento en el que la Sea tanta galleta Que se ve así por toda la pantalla Así mal A ver, podemos comprar un por 10 Sí, mejor mira Juntemos 40.000 Y compramos un por 10 De una Ah, se puede vender Podemos vender cosas Uh Existe un ser vivo capaz de beber agua con los pies ¿Cuál es? Bo No faltan 14.000 todavía Ah, no, ¿por qué va a juntar para la granja? 40.000 No, bueno Mejor me compro otra mina A ver La hacemos con esta Ahora juntemos Allá juntemos 50.000, bueno Dios Dame fuerza, Dios ¿Hay que hacer si compro de abuela? Probando las mejores porongas del barrio Parte 1 Me quedo corto Ahora tenemos que juntar 130.000 A o O 100.000 Ahora juntemos 130.000 primero Esa es la primera vaina Del día de hoy ¡Qué mojada, bueno! Era tan fácil antes conseguir galletas Y ahora ya Ya me cuesta Me cuesta apretar el dedo Cooking Clicker Ni siquiera No me imagino Llegar aquí Al que dice 20.000 Cago yo Bueno Esa es la primera vaina Te digo el tiro El doublefication mina No sé Vamos a comprar la fábrica Y después vemos las minas Vamos, vamos, vamos Ya llegamos a las 100.000 galletas Digo Sí, pues a las 100.000 galletas Y es como el rector que me tenía Pero no, Juan Vamos a hacerlo épico Vamos a hacer Llegando al millón Mínimo Tenemos todo un directo Para llegar al millón Así que esa va a ser nuestra meta El día de hoy Llegar al millón de galletas Así que vamos Uh, que hueá Mira, hueón Callaste Mira esas galletas Mira, hay un gato Lo siguiente sería Los mil dedos Eso nomás Eso podríamos no cerrar Presiona, presiona Aprieta Que afine la galleta Que sople Después mi mouse Va a estar hecho mierda En unos segundos Listo Vamos Mejora Uh, y ahora sí sube harto Mira, sube caleta, hueón Que suba Que flambe Que flambe la galleta Podríamos comprar Otras diez granjas Sí, vamos Mira, hueón Listo Ahora, ¿qué podríamos comprar? 55.000 Eficacia en la granja 100% La vamos a comprar La de la eficacia En la granja Después vamos a comprar La eficacia En la abuela Yo creo En las viejas Pero primero vamos con esta mierda Va, 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 va Vamos Eficacia en las viejas Uh, uh, diablo ¿Qué pasó? Se vienen cositas así Mira la mutación que hemos tenido de escenario Mira todas las viejas Cuántos años tienen, hueón ¿Ya cuánto necesitamos por la abuela? 50.000 Sí, vamos Por la abuela, hueón 100% Mira Ahí está La colocamos El doble eficacia Oh, rico Estamos Estamos muy potentes, la verdad Listo Vamos a comprar Podríamos comprar Otras diez granjas ¿O no? O cuánto sale A ver Mira, podríamos Sí, podríamos comprar Otras diez granjas más La meta de hoy Llegar al millón de clics Literalmente Mira cómo sube la galleta ahora, hueón Mira, hueón Mira, 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 mira Bueno, es cuate con cómo sube Mira, 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 mira Y la vieja ahí Mejora de la vieja 55.000 Bueno, listo Llegamos Ahora mismo Llegamos los 55.000 Hoy, mira Le se pusieron ropa A ver cuántos clics 5 millones Sube el pene, hueón Confitería incipiente Horneo Millón de galletas Así que compremos Otras de abuela Que son 119 O sea, 120 Y las hacemos, yo creo, hueón Conviene comprarse 10 abuelas más, hueón Las minas podríamos hacerlas Pero ya sería juntar mucho más Y tenemos que seguir Juntando, juntando, juntando más Así que ya de una vez Tengamos como Una cantidad asegurada De plata Para que suba Vamos a comprar Las 10 minas, hueón Y las hacemos de oro Literalmente Andamos bomba Y ahora si estamos Como avión Y ahora comprar 10 minas, hueón Eso necesitamos 10 minas Así que vamos a llegar A los 426.000 Galletas En estos momentos Así que vamos Chuche tu mare Listo, mira Estamos a punto de llegar A las 10 minas, guacho Estamos Listo Chao Aumentamos En un mil En un cien En mil En mil galletas más La producción, hueón Por segundo Joya Ya juntamos Sus 600.000 Y tenemos La mejora De la mina, hueón Acuérdate que Nuestro objetivo Llegar a más del millón De galletas Acá Vamos, mira Una super galleta acá Uy, uy, uy Mira, mira Uhhh Uhhh Mira, mira, mira Mira, mira Uhhh, conchazo Un super poder Un super poder, hueón Uhhh, que hueá Que hueá Que hueá Mira, mira, mira Ahora no hay que dejar De clickar nunca, hueón 100% Mira, mira No, hueón Nos quedamos con esta hueá 100% de por vida Así todo el rato Puta, hueón Y llegamos al millón De galletas, po Corto Yo quiero más Quiero más poder Esa es la vaina Hueón, hueón Mira, llegamos A las 10 minas, hueón Más poder Más potencia Más sexo Uy, se nos acabó el poder Ya, pero ¿qué compramos? Podemos comprar Multiplicador de galletas En un 1% Doble eficacia En fábricas El doble eficacia En minas O nos compramos Una banca A ver, nos compramos La banca Para ver qué onda Oh, igual acerto Ya, compremos Hagamos Seamos fiel a nuestra idea Las galletas ¿Qué, hueá? Tuvimos de que aparecieron Esa huella abajo Doble eficacia En minas, guayo ¿Qué podemos comprar ahora? Podríamos juntar Un millón tres Para la mayor eficacia De las fábricas Eso podríamos comprar O compramos Otra abuela más Vamos Abuela Sí, compramos La otra tía, abuela Compramos otro banco Otro banco yo creo Ahora tenemos que juntar Cuatro millones Ya, vamos nomás Pongámosle, pongámosle Pongámosle Podría igual venir No es por nada Una galletita dorada Por ahí Que la apretemos Ah, no sé yo Porque ya se me cansan Los dedos igual Bueno, no te fierro al final Necesitamos Tres millones todavía Bueno ¿Cuántos clics llevaré? Unos 200 mil Más o menos total Nos quedan 200 mil Nos quedan 200 mil Nos quedan 200 mil Vamos mierda Un clip más Un clip más Y reviento este globo Un clip más Y reviento este globo Sobre mi cabeza Vamos, vamos Ahí están Ah, y listo Al fin Me duelen los dedos Bueno, un poco Ah, mira como sube ahora Cuáltico Podríamos comprar Los clics aumentan Un por ciento más De tus galletas por segundo Sí, podríamos comprar ese Podríamos comprar la galleta El clip o la fábrica De mejora A eso me refiero El clip era asombroso Hace un clip muy, muy rápido Ah, mira La leche se subió ¿Por qué? Porque yo me la voy midiendo Con los hombros Lo bueno es que ya cumplimos Nuestra meta De llegar al millón de clics Bueno, no al millón de clics Sino al millón de galletas La realidad es que yo No sé Siento que fue muy poco El millón Siento que llegamos al tiro A ver Si llegamos a los 10 millones Eso estaría más interesante Yo creo Mira nuestras galletas Casi 500 galletas Por clic Ahí, ahí Ahí la galleta Mira, mira, mira Ya conchito mare Ya conchito mare Tenemos que hacerla Tenemos que hacerla Tenemos que hacerla Justo se me cansan los dedos Si llegamos a los 7 millones Me compro 10 gran 10 minas Vamos Llega al menos a los 14 Llegué a los 14 al menos Nos quedan 4 millones Para los 10 de la fábrica Aumentemos Esos 4 millones Y compramos las 10 fábricas Y después vamos a ir como avión Ay, 10 fábricas 10 fábricas En 3, 2, 1 10 fábricas Oye, no aumento ni una huevo Desgraciado Meo hype Ni una huevo Bueno, igual ahora llegan Al millón de galletas fácil Podemos juntar 6,5 millones Y tener la doble eficacia El trabajo infantil ¿Qué? La galleta No me avisaste Mierda Vamos, vamos, vamos Sexo Sube, sube Mierda Chupa ¿Por qué no puedo ser como Fernan Flos? Quieren decir Pene, pene Y que No sé Me llueva la plata Una galleta Por favor Una galleta Por favor Me duele los dedos ya Así como vamos A tener que hacer los clics Con la pichu Ahí está Mejora Doble eficacia 40.000 galletas por segundo Lo logré Lo logré mamá Ahora me encanta Necesitamos para la vieja Lo logré mamá Su hijo triunfó Vamos a tener que comprar Puras mejoras yo creo A partir de ahora Logro potenciador Tu madre Ya La meta final Va a ser Comprar Las 10 bancas 43 millones Vamos a intentar llegar A esa gran meta final Lo bueno es que igual Sube rápido Entre comillas Ya weón Bien No alcanza para las viejas Por favor Que valga la pena Me dolió Me dolió Weón ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Ahora tenemos que juntar 10 millones Para multiplicar Los dedos Por 5 Vamos Hagamos eso 10 millones Vamos weón Vamos vamos Galletas Suban Por favor Suban Ay que decepción No 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 puede ser Weón Ay galletas Cule Ah weón No No nos aumentaron Ni una weón Prosigamos Vamos Uy Chicho chocolate Chicho con chocolate Yo creo que a partir de ahora Vamos a hacer Vamos a juntar Esos 43 millones Weón Vayamos de seco A los 43 millones Porque nos faltarían Ay 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 Si 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 Vamos que se puede Por favor Consigamos estos 43 millones Vamos Ahora si Ahora si Lo podemos conseguir Lo podemos conseguir Lo podemos conseguir Por favor Para irme contento Para irme contento Para irme feliz Vamos chancho Vamos chancho Vamos chancho y perry Weón Llegamos Soy tan feliz Con tan poco Y creo que tenemos Para eso 10 bancas Y su mejora Weón Mira Vamos Oh Oh Y mira cuántas galletas Hace ahora Por Por Segundo Weón Hace más de 100 Uy Mira Con sube ahora Weón Los millones Estoy contento Estoy orgulloso Mierda Se logró la misión Weón Y yo creo que con eso Ya podríamos cerrar el directo Porque cumplimos Las misión principales De Un millón de galletas Después Las 10 millones de galletas Y después Conseguir las 10 bancas O sea La hicimos en pocas palabras Completamos los retos Completamos la misión Gracias por ver Gracias por observar Si te gustó Ponele like Pocho pelado Suscríbete Gracias por todo Nos seguimos viendo En más videos En más directos Acuérdate también De seguirme en mis otras redes sociales Salgo en todas las demás Como webenja nomás Así que Escribe esa wea Webenja wea Webenja Nos vemos Cuídate Y la del poto